Estamos ahí en la ducha y la tía tiene un cuerpo... Se lo quería montar con las dos, se le veía venir. Los tíos siempre igual. Siempre. Unas tetas, unas piernas... Uy, ¿que los follaste en el tren? Pero tú estás loca, ¿cómo me lo voy a follar en el tren? ¡Pim, pam, pum! Se pone el uniforme y nos echamos a la cama. ¿Y qué hacéis? ¿Tú es tonto? Pues follar. No te enteras, Debbie, que me fui con ellos dos a follar a un hotel. ¡Chuchus! ¡Dani! ¡Ratatata! ¡Ratatatata! Sí, sí que te ha pasado. A mí me ha hecho gracia. ¡Ey! ¿No se te pone? Que yo no sé en qué está pensando la gente. Están obsesionados con las tetas y el culo. ¡Las tetas y el culo! ¡Las tetas y el culo! ¡Las tetas y el culo! ¡Uy, chico! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.